Hola, hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más Pues el día de ahora Estamos aquí pues todos muy felices Tomándonos un rico café Tomándonos un café, estamos muy felices pues Porque gracias a Dios ya llegamos a los Mil A los mil suscriptores Así es Darle las gracias primeramente a Dios Por darnos otra oportunidad Por darnos otro nuevo día Y por regalarnos los alimentos Por eso damos gracias a Dios Y también le damos gracias a Dios Por todo, por todo el gran apoyo Que todos ustedes nos están dando Y también Él nos deja alimentos Así es Pues darle las gracias ahí a todos los amigos suscriptores Que están suscritos Y a todos los que dejan sus lindos comentarios Porque yo he estado leyendo todos los comentarios Y pues todos los comentarios son muy lindos Déjenme decirles que Gracias a esos lindos comentarios Pues Nosotros hemos tenido muchas más fuerzas y ganas de seguir adelante Porque yo les leo los comentarios a los niños Y les digo yo Que vean Que escuchen como nos dicen Que sigamos adelante Que son muy bonitos los videos Que les gustan Pues nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes Y pues También por ahí salió un comentario Que decía que Que no le gustaban mis videos Que eran muy feos Y pues también Darle las gracias a esa persona Claro Por haber dejado ahí su comentario Muchísimas gracias Y bendiciones para todos Para todos los amigos Pues vamos a ver Sí, sí, sí Qué dice Saulito por ahí Pues a ver si A ver cómo se siente él De que De que ya llegamos a los mil A los mil Yo no lo podía creer la verdad Porque Como en tan poco tiempo Ya estamos Ya les vamos a A mil suscriptores Como cuántos días llevamos No puedes decirle que yo me siento muy feliz Porque Bueno pues tan rápido Los mil Y primero Dios Lleguemos a más y a más y a más Así es Así decirles que a los amigos que no se han suscrito Que se suscriban Ahí está Para que lleguemos más arriba Ahí está Y usted, Toni Bueno, yo puedo decir que Tengo mucha alegría de Saber que ya llegamos a los mil Y comentarles Y comentarles Que Que la bolsa quiere café Ya me jugó mi café Que la bolsa quería café El café de la Dani Ajá Sí, sí Quería decirles que nos sigan apoyando Y que le den like Que se suscriban Y activan la campanita de notificaciones Ahí está Ahí está Y usted Matito Denle las gracias a los amigos Las gracias Dígale Gracias amigos Por todo el apoyo Que nos están dando Que se suscriban Y que nos apoyen Y que Familiares Pues para que Esta Esta familia Siga creciendo Así es Muchísimas gracias Pues nos sentimos muy felices Y agradecidos Con Dios Con ustedes Pues Tal vez No tengan las palabras Como agradecerles Porque me siento muy Pero muy feliz Después Que hayamos llegado A los mil Suscriptores En tan poco tiempo Pues No tenemos Ni un mes No tenemos Pero ni un mes De haber Empezado este proyecto El proyecto Lo empezamos El 13 de septiembre Ese día Este Abrimos nuestro canal Y el 14 Nuestro primer video Fue que Subimos nuestro primer video Y pues decirles ahí Que Que pues todavía No me lo alcanzo a creer Pero bien Es verdad Porque me felizqué Cuando 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 vi Que ya Este Habíamos llegado A los mil Y dije yo Si es verdad Ya llegamos Pues allí Gracias a todos los amigos También Que me han estado Felicitando Allí pues Mis amigos Que tengo ahí En mi whatsapp Muchísimas gracias Porque Ahí me han estado Felicitando Si Muchísimas gracias Y bendiciones Para todos Los que nos están apoyando Así es Así que Nos despedimos De este video Lo hicimos Así cortito Bueno No está tan cortito Porque ya Este Pues para Darles las gracias A todos ustedes Por todito El apoyo Ok Por todito El apoyo Que nos están dando Si así es Pues Y también decirles Que no se pierdan Todos los videos Que faltan Porque Primeramente Dios Vamos a hacer Una pequeña fiesta Con mucho amor Y cariño Para todos ustedes Así es Celebrándolos Vamos a celebrar Primeramente Dios Así es Que no se pierdan Nuestros Siguientes videos Así es Así que Saluditos Para todos Y muchas bendiciones